Abrir para recibir no es lo mismo que entrar y prometer. Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diarnos Cis. Yo soy Ophelia Pastrana Roa, of course, en Twitter y esto es mi video blog que se graba aquí en mi casa. Por favor, déjenme entrar a su casa y a sus corazones dándoles pistas de todo lo que me ha tocado vivir en mi vida trans y en mi exposición a la cultura LGBT para que yo les pueda una mano cuando ustedes lo necesiten. En otro caso, hoy les quiero hablar acerca de un tema que siempre me ha saltado alrededor del cambio de sexo o cambio de género y es la misoginia, que es básicamente el rechazo a la cultura o a la forma de vida o la expresión femenina, muchas veces por el hombre, aunque no es necesario que lo produzca, lo diga o lo comente un güey. A veces hay chicas que también son muy misóginas y básicamente es el pensar de que no hay igualdad entre los sexos y los géneros, que espero estemos muy en claro que sí la existe. Muchas veces existen casos de misoginia en temas muy binarios de vivir. El hombre que va a trabajar, la mujer se queda en casa, cuida a los hijos, estas cosas. Pero entre la comunidad LGBT también hay unos casos extremos de misoginia que se pasan por debajo del tapete porque se difunden en la misión LGBT. Caso número uno, la gente que hace la cultura drag. Ahora quiero decirles ya que estoy completamente de acuerdo con la existencia de la cultura drag y que debería de presentarse más en público y debería de presentarse más como este modo de romper los estereotipos de lo que son las barreras de hombre y mujer. Hay cosas que son en la mitad de gente que es hombre y mujer al tiempo. Hay gente que es hombre, noche, mujer de día o al revés. Pero está muy mal cuando se comunica como la única serie de personas que quiere cambiar su género. Hay algo en la cultura o la existencia trans que tiene un componente de permanencia. Yo soy mujer, voy a transicionar, cambiar mi cuerpo, cambiar mis formas de vida para expresarme y vivir mujer. Mientras tanto la cultura drag es yo soy hombre, me visto como mujer, me burlo de lo que es ser mujer, así me explota el maquillaje y cómo me arreglo y demás, pero vuelvo a ser hombre el otro día. Lo cual se vuelve un problema inmenso para nosotros las chicas trans que estamos tratando de salir del closet porque llegamos y le decimos a nuestra familia, sí, es que de verdad quiero hacer tal y tal y tal y dicen, ay claro, como los de la tele, porque no hay muchas posiciones trans en público que demuestren que es completamente diferente. Así que en eso no estoy tan de acuerdo en la existencia de drag. De cierto modo me parece que es misógina la posición que toman estos chicos y cómo se arreglan y se burlan del ser mujer. Y eso ojalá se pueda normalizar en algún momento, pero también de cierto modo hay que tener en cuenta que ser mujer no es maximizar tu cuerpo y maximizar tu maquillaje y maximizar tu cabello. Ser mujer de hecho, como lo había dicho en videos anteriores, puede ser completamente diferente a como lo vive la gente draga. No por ponerte tacones, eres mujer. Y así mismo en la cultura LGBT también hay un caso extremo de misoginia que siempre me salta, donde los chicos gay de repente se burlan de la gente pasiva. Ay, si es que eres una pasiva, perdón, no hay nada más misógino que esto. Básicamente ponen a la pasiva o el pasivo en esta situación de inferior, porque yo te penetro a ti o porque yo te manejo a ti. Y entonces ahora volvemos a lo mismo. Dentro de la cultura de chicos gay también hay misoginia, solamente que no se expresa entre hombres y mujeres, sino se expresa entre chicos y sus roles. ¿Cómo así que tenemos roles? Es como decir que dos palitos chinos resulta que son tenedor y cuchillo. No, no es lo mismo. Que además ha causado mucho revuelo. RuPaul's Drag Race, un show fenomenalmente popular que se viene haciendo hace muchos años, muestra lo que es la cultura draga. Y para los que no saben, RuPaul está súper en discusión con toda la cultura trans. De hecho, hace nada tuvo un problema porque tenía una sección que se llama shemale or female, donde básicamente usaba este término muy, muy ofensivo, shemale, para describir a las chicas que están viviendo como trans. Y yo decía, como estas no son mujeres, aquí están las que son mujeres de verdad. Y las comparaba y tú tenías que decidir. Pero hey, un momento, RuPaul, perdón, yo soy mujer. Entonces soy shemale y soy female al tiempo. ¿Y qué acaba sucediendo? Bueno, RuPaul se pelea en público. RuPaul ahora sale a decir que la gente trans no debería tomar estas posiciones y que, perdón, ¿qué les pasa a ustedes con su identidad de querer ser mujeres? Y ahora existe una cultura de odio en el drag race contra la gente trans. Este video muestra ahora cómo se burlan las dragas de las chicas trans. Perdón, ¿a qué horas pasó esto? Y entiéndanme que esto vuelve y le rasca el tema de la misoginia, de pensar que el hombre es mejor que la mujer, de pensar que el rol de hombre, que pueden adoptar hombres y mujeres, o gente en el intermedio, puede ser mejor que el rol femenino. Porque por algún motivo, abrir para recibir no es lo mismo que entrar, penetrar. ¡Ey! Esa posición creo que hasta la promociona la iglesia y con eso les dejo. Espero que tengan en cuenta que una posición femenina básicamente es una posición de igualdad, donde no debería existir alguien que se le humille por ser femenino, alguien que se le humille por ser la pasiva y encima de eso alguien que se le humille por simplemente dejar ir su poder masculino para recibir el ser mujer. Eso es ser trans. Y por eso es que trans es más permanente que ser una persona drag, que se viste solamente a la noche, vuelve a su casa y vuelve a ser hombre, porque de todos modos no podría vivir con su outfit drag todos los días. A menos que transicione. Yo soy Efele Pastranarra, of course, en Twitter, y ¡vamos con los comentarios! Para Marian, estás en una situación como la de cualquier mujer menopáusica. Básicamente no estás generando hormonas y tus testes que fabrican testosterona no les están haciendo por ti, tu cerebro no va a reemplazar eso. Hay un poco de producción de todos modos por fuera de tus genitales, pero la verdad es que no reemplazan. ¿Qué le pasa a las señoras menopáusicas que no están recibiendo sus hormonas, las que no toman parche? Estas cosas comienzan a tener problemas de huesos, comienzan a tener problemas de quizás un poquito de androgenización, porque generan más testosterona que lo que generaban cuando eran niñas chiquitas. Y también tienen problemas como de esclerosis y demás. No es una situación que recomiendo. De hecho, todos los endocrinólogos aquí en Estado siempre me dicen, a fuerzas tienes que tomarlas siempre cuando ya te quitas tus genitales. Entonces, ten mucho cuidado de no ponerte en una situación donde no las puedas conseguir. Para Maritza, créelo, pero no. Más bien era una persona muy, muy, muy tímida y me daba muchas cosas hablar, ponerme en público y demás. Si hay algo que le para recomendar a cualquier persona es salir de un clóset. Para Michelle, no hay de otra, sino ganártela con exposición. Estos miedos solo se van parándote, así sean pequeño y vuelves, y luego a la próxima vuelves un segundo más, y luego a la próxima te entras y sales. Así sean pasitos graduales, pero el único modo de perder el miedo de montar acá hoy es montándolo. Para Mortal Kron, menos mal me dices que escribes desde California. Te digo algo, es mi sentir, no sucede siempre, pero la vida en Estados Unidos es bastante más binaria que mi vida aquí en México. La gente está más atrapada en el sistema de hombre y mujer porque hay una gran máquina de marketing, aparte de todo lo que es religión y los modos de cruzarse información. Pero la verdad es que hay vida por fuera del binario en muchos lugares. En Australia, por ejemplo, ya existen terceros géneros. Hay varios países, no recuerdo ahorita. En México en particular, yo conozco mucha gente que vive como que va y viene y no importa, y es algo muy México DF, tengo que admitir. Pero la verdad, verdad, es que lo que va a suceder no es que se creen más géneros, sino que simplemente se destroza la destrucción de género, que habrá gente que es hombre y mujer al tiempo y ya, y se da más al entenderte que puedes ir y volver y no significa nada. De hecho, ya sucede, conoces a muchas chicas lesbianas masculinas, hay muchos hombres gay femeninos, y conozco a muchos hombres straight femeninos y hay muchas chicas straight masculinas. Para sonido espectral. ¿Cómo que quieres el pantone de mi pared? No tengo la más mínima idea, ya tira el tarro. Sorry, si quieres le puedo tomar una foto. O pausa el video y cáchalo con el color picker. Rosa. Para Omar Ten. Ok. Yo me mandé a quitar mi manzanada, luego hice una cirugía del casamiento de voz en Corea, larga historia, pero hay un video del tema. También me pasé por mis implantes, y todo lo demás es hormonas y cuidado, mucho cariño con la piel, estas cosas y eso. La verdad, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con el tema de aceptar las cirugías como tratamiento para una transición, porque no puedes depender de, porque me hago la cirugía, estoy transicionando. La verdad, la verdad es que tu transición está aquí. Y más bien tienes que entender que las cirugías son de vanidad, salvo tú eres chica porque lo aceptas, y más bien tu transición se vuelve de, quiero ser una chica muy guapa. Y para eso quizás sí requiera de cirugías. Honestamente, muchas de las cosas las lidias pasando por hormonas, pero como lo he dicho en varios videos, no es necesario hormonizarse tampoco para transicionar. Para Rick ha sido un problema de primera, pero no tiene que ver con ser trans, sino porque de verdad que en la comunidad de gamers sí hay roces con el tema de las chicas que también son gamers. Varios motivos, hay chicas que son gamers. Poser, que no necesariamente apoyo mucho que se comunique de ese modo, el modo de que soy mujer para atraer gente, porque la verdad es que no se requiere de entrar en la comunidad de gamers para hacer estas cosas. Y más bien hay muchas chicas que dentro de todo y todo juegan y no le dicen nada. Soy honesta, hay más mujeres gamers que hombres. Entonces, en últimas, cuando me topo con los grupos de chicas que son gamers, sobramos. Pero hay un tema, porque los chicos geek, cuando son muy, 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 muy clavados en su tema, son muy introvertidos y eso lo hace un poco más complejo el día. Pero una vez entiendes cómo es la dinámica del introvertido, a lo mejor queda más fácil comunicar que lo que está pasando y demás. Yo, la verdad es que he aprendido que es mejor simplemente no tener esperanzas de aferrarme como al pertenezco a, sino más bien yo soy como este otro segmento de gente y listo. Para Luis, ok, el tema es el siguiente. Existe gente transgénero, transexual, existe gente pansexual, existe gente homosexual, existe gente heterosexual. Y si te pones a verlo en detalle, están los osos, están las lesbianas, están las butch, están las... Puedo seguir. Hay mil millones de categorías para definir lo que en verdad, verdad es, somos personas. Eso es el ser queer. Queer es el anti cajoncitos. Básicamente la idea es, yo no me, no correspondo a estos 16 cajones, no tengo configuraciones, sino más bien no las tengo. No soy trans, soy queer. Eso quiere decir que el día de mañana puedo vestirme como chico y salir a la calle y no pasa nada. Lo he hecho a veces, o si no puedo entender que yo soy una mezcla de cosas y la verdad no tengo por qué sentarme a decir es que soy una mujer transfeminista, postmoderna, siglo XXI, millennial, quien es doctorado, maestría y bla, 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 ¿sabes? O sea, la verdad, la verdad es que no hay por qué ser tan preciso, sino más bien es entender que si todos somos queer, todos partimos de la misma base, todos tenemos el mismo skin. Y si lo ves de cierto modo, en que todos somos igual por dentro, imagínate, a modo de analogía, ¿qué tal que el ser humano sea del cerebro para afuera? Todo lo demás es solamente una carcasa. La verdad, la verdad es que del cerebro para afuera todos somos básicamente la misma persona. Digo, es una analogía muy incorrecta, pero para poder explicar un poco que si, imagínate que todos pudiéramos quitarnos la carcasa un día y por algún motivo estar parado al lado al lado, no podrías identificar quién es quién y eso es un poquito la identidad queer. Hay mucha gente, por ejemplo, que en su creer queer, creerse post-identitario, que se llaman, básicamente reafirman que tienen 300 nombres y que son todos los géneros al tiempo. Y eso es un modo muy lindo de pensarse, porque entonces te quitas encima que cualquier bandera te ofende, y como te dicen de repente, pues tú no eres mujer, cisgenerista, pues sí. Gracias chicos, más preguntas y hablamos, y déjenme cositas para el próximo video.